Nosotros tenemos que hacer el reto 3, pero en el reto de Piaget, varios de ustedes no supieron citar bien con APA. ¿Alguno que otro tuvo errores de ortografía? Por favor, chequenlo. Está bien fácil checar cualquier error de ortografía, lo copian y lo pegan en Word y eso es. Otro detalle. Bueno, a veces hay palabras que Word acepta, pero no están bien escritas. Me refiero, por ejemplo, a, por ejemplo, si alguien llora, yo puedo poner lloro, de que yo lloro, estoy llorando lágrimas, a de que, a de que ella, la vecina lloró. Entonces, lloró lleva acento en la última O. Entonces, si yo pongo, ella lloró, pero no le pongo acento, APA no se, digo, Word no se va a dar cuenta que es una palabra mal escrita, ¿ok? Entonces, hay que checar eso. Otro. El reto de Piaget debe de llevar tres referencias, tres conclusiones. O sea, tres párrafos y un párrafo no es lo mismo que un renglón. Creo que han confundido mucho lo que es párrafo con renglón. Entonces, si la rúbrica dice que son tres párrafos, son tres párrafos. Y cuando yo veo que nomás hay un párrafo o dos párrafos, les tengo que bajar los puntos que me dice en la rúbrica. No es que yo sea malvado ni un monstruo que se fije así con lupa en sus errores. No, no, no. Lo que pasa es que tenemos que basarnos en el APA de Word, ¿verdad? No podemos hacerlo nomás, nomás porque sí, sino que se tiene que hacer de manera, pues, adecuada, correcta, ¿sí? Entonces, les encargo mucho que manden sus tres conclusiones quienes no las hayan mandado. Por ahí una compañera le comenté eso y me volvió a mandar un solo párrafo de conclusiones. Yo la realmente no entiendo. Pues, porque me pueden hablar por teléfono, tienen mi teléfono todos. Dentro del WhatsApp está mi teléfono. Por teléfono, oiga, maestro, pues, no le entiendo a por qué me está poniendo que está mal mis conclusiones. Y entonces yo ya le digo por teléfono, pues, dígate que tienes que tener tres párrafos. A lo mejor lo único que tienes que hacer es separar toda esa información. Es que a lo mejor son 14 renglones. En cuántos renglones, 6 renglones y 5 renglones, por poner un ejemplo. Entonces ya tenemos tres párrafos de conclusiones. ¿Qué mal les falló con Piaget? Muchos no pusieron las etapas psicosexuales. El organizador gráfico, pues, lleva grafos. La palabra gráfico significa... Muchos me hicieron un mapa mental con puras letras. O sea, no hicieron, este... No venía ningún gráfico, ni la foto de Piaget, ni la foto de un niño en proceso de ir construyendo sus ideas en su mente. Nada de eso venía. Solamente venía, ¿cómo se dice? Solamente venía, pues, las puras palabras. Y no se puede así. Porque no es un organizador gráfico. Entonces es atractivo visualmente. Tiene que ser algo atractivo visualmente. Hubo personas que se volaron la barra, mis respetos, ¿eh? O sea, a lo mejor están aquí. Lo hicieron, pero preciosísimo el trabajo en Geniali. Con links para mayor información. Y, este... Con imágenes, pero bien padre. Alguien me hizo una flor inclusive que se iba abriendo y iba dando la información conforme se abría. Padrísimo, ¿eh? Mis respetos. O sea, hubo gente que se voló la barra. O sea, la verdad, no les puedo poner 200 puntos porque no puedo. Pero sí, de mí fuera, pues, se los ponía. Sí, hubo trabajos muy bien hechos, muy completos. Alguien que, no sé, ya sabía citar muy bien con el APA de Word. Porque tienen que meterlos... Les digo, es cuestión de entrenarse. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Parece que no. ¿No? Ah, es que... O alguien en el chat dijo algo. Ah. Ok, gracias. Bueno. Entonces, miren, el reto tres, que es el de... El reto más difícil de todos. Porque el cuatro es un foro donde van a opinar de seis... Sobre seis autores. Porque luego opinan nomás de un autor. Ahí mismo dicen en la rúbrica que son seis autores. Por favor, en el reto cuatro, todavía no nos toca eso. Va a ser de un ocho. Pero, por favor, este... Pues yo nada de los regaño, ¿no? O sea, no los estoy regañando en mal plan, pues. O sea, para que mejoren, como área de mejor. Y de una vez les digo, no vayan a poner nomás un autor. Porque alguien me habla... Es que según Freud, la teoría, ¿Quién sabe qué? Y la chelala, chelala, chelala. Y se les olvida en el reto cuatro, no en el reto tres, en el cuatro, que tienen que poner a Vygotsky, a Piaget, a Cattel, Raymond Cattel, a Carl Rogers, a Watson. O sea, son seis autores. Por favor, pongan a los seis autores en conclusiones. Esta teoría, yo veo esto, esto, yo veo esto, yo veo esto. Van a... En ese foro, ustedes van a contestar cuatro preguntas y luego dos compañeros de ustedes van a hacer dos aportaciones a lo que ustedes pusieron y ustedes van a hacer dos aportaciones a lo que otros dos compañeros pusieron. De eso trata el reto cuatro. Que vence el mismo día que vence el reto tres. O sea, vence de... de este domingo en ocho. Si no mal recuerdo. De este domingo que pasó en ocho, vence el reto tres de Freud. Ahorita déjenme les explico. ¿Saben ustedes la diferencia entre una presentación animada y una presentación interactiva? A ver, levanta la mano quien quiera. ¿Nadie? ¿Nadie sabe cómo se hace? ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? A ver, adelante quien levantó la mano. Me parece que el que sea animada puede ser nada más el que, por ejemplo, tenga algún GIF, alguna imagen que se mueva, algo que vaya entrando, transiciones. Pero lo que sea interactiva es que tú directamente puedas, como las de Genely, que puedes presionar algo y te lanza algo, o a lo mejor puedas modificar algún tipo de dato que haya que sea pues meramente interactiva. Mira, miren, este, te agradezco el comentario. ¿Alguien más? ¿Cómo vieron lo que dijo su compañera? ¿Alguien más que nos apoye? Sin miedo. A ver, Dan. Yo comparto lo mismo. ¿Qué? ¿Qué es lo mismo? Lo que acaba de decir, Eli. Por eso, pero que en concreto. O sea, una presentación interactiva es cuando a lo mejor también puede interactuar varios compañeros que a lo mejor puede ser compartida y animada y con alguna tema que nos manda más o bien. Miren, ahí les va, déjenme les presento yo una presentación interactiva déjenme buscarla porque quiero ponerles la que es mía que es reto 3 el Zahili. Genial. Más que necesito que se abra. Uy, está bien lento. Genial. Pero ahí va. Bien. Permítanme tantito en lo que en lo que abre el reto, déjenme ahorita lo subo para que lo vean todos. Y ahí ya me abrió. Entonces, compartir. Ay, Dios, ¿dónde dice? Aquí está. No sé si lo están viendo, si están viendo lo que estoy compartiendo. ¿Dónde dice? Sí se ve. Sí. Bueno. De esto que estoy compartiendo de este reto, nada más que necesito moverlos para acá para poder tener acceso al controlado. Miren, una presentación interactiva significa que yo puedo interactuar con las imágenes o con el texto que está dentro de Geniali. ¿Sí? No pueden hacerlo en Canva porque Canva no tiene para hacerlo interactivo. Tienen que hacerlo en Visme o en Geniali. Solamente ahí se puede hacer interactivo. Porque en Canva lo pueden hacer animado. Por ejemplo, que un bonito esté brincando o que una estrella esté flashando o cosas por el estilo pero eso no le interesa a la universidad virtual sino que sea un reto interactivo. Fíjense bien. Están viendo a Freud, ¿verdad? En la pantalla. ¿Sí estoy bien? La carita de Freud. Sí, es correcto. Fíjense lo que voy a hacer. Ahora están viendo con tan solo moverme el cursor ya estoy interactuando con la foto. porque ahí explico que él es uno de los hombres que le da un tremendo golpe al narcisismo del hombre. ¿Sí? Y acá abajo hablo del diván. ¿Sí? Si se fijan. Obviamente eso yo lo hice hace dos años. Yo, como el burro que tocó la flauta no supe ni cómo la hice. Pero ahí le estuve picando porque no sé si ustedes lo sepan, pero se los digo con toda confianza que los que somos asesores de la universidad virtual tenemos la obligación de hacer pasar por el mismo proceso que ustedes pasan y pasarla con muy buena calificación porque éramos como 80 los que estábamos concursando de todo el estado inclusive de fuera de México. Yo quedé en segundo lugar y un amigo quedó en primer lugar que es de la Ciudad de México. Él fue el que quedó en primer lugar. Sacó 97 puntos. Bueno, yo saqué creo que 93 o 94. De cualquier manera pues me siento muy orgulloso de haberlo hecho porque la verdad entrábamos dos entonces yo entré como maestro a dar clases y a mí me gusta mucho dar clases y para mí pues es muy bonito estar yo ya estoy jubilado de la Universidad de Guanajuato entonces que me den esta oportunidad a un viejito pues como yo de corazón estoy muy agradecido con la Universidad de Víctor pero a lo que voy es a que yo lo hice yo la verdad no tengo el conocimiento yo no soy nativo digital como ustedes la gran mayoría de ustedes son nativos digitales o sea nacieron con el internet en la mano con el celular en la mano yo no y sin embargo yo pude programar esto si ustedes me preguntan ahorita como lo hiciste no me voy a acordar porque lo hice para pasar la materia si yo ya yo que quería ser maestro entonces aquí yo no puedo decirles ahí viene un tutorial en YouTube como este generar vínculos interactivos en Geniali lo buscan en YouTube y ahí les explican todo de hecho pueden ahí publicar en en el WhatsApp del grupo porque quiero que cualquier duda que tengan un compañero que vaya porque yo no tengo acceso a la plataforma como ustedes yo soy maestro y solamente me aparecen las calificaciones la rúbrica y este y cómo van entonces pero yo no puedo entrar como si fuera alumno si me explico por eso los metí a todos en WhatsApp para que ustedes si no comprenden dónde está algo ustedes pregunten alguien ya hizo este reto si me puede decir en dónde se encuentra por ejemplo cómo mando me mando por ejemplo una compañera hace ratito no sé cómo mandar el archivo yo le digo pues yo tampoco ¿por qué? porque tú tienes la plataforma de alumnos yo la tengo de maestro pregúntale con toda confianza para eso estamos ¿no? en el WhatsApp pregúntale algún compañero que ya haya subido un archivo que me diga cómo se suben ¿por qué voy a tener miedo de decir eso? no es un delito no saber o sea quiero que se suelten ustedes que el grupo sea el de WhatsApp que sea un grupo padre donde donde se apoyen oye mira el profesor me marcó que esto está mal pero no lo entiendo ¿a qué se referirá? se pueden pasar capturas de pantalla sin problema etcétera etcétera entonces la idea es esa si formamos un grupo de WhatsApp es para apoyarnos para tener acceso a los libros a la información que les mandé también la persona Rosy si nos haces por favor de mandarnos no más los libros sino cuando vencen los retos que también les mandé esa un es que un show de cuando vencen los retos y no sé qué otras cosas les mandé que son importantes esta liga esta liga le comento que si ya los mandé igual ahorita reenvió lo de los retos miren este les comento denme un segundito déjeme poner aquí ok ya reenviaron ok gracias ya reenviaron ahora la liga que están viendo se las voy a enviar para que vean que no soy gacho que es la la del del reto 3 que es el que estoy proyectándoles ahorita si ya ya vi lo que están haciendo bueno este si siguen viendo que es lo que están viendo si siguen viendo lo de lo de geniali no ahorita si se está proyectando el geniali en la pantalla bien bueno entonces miren ojo la presentación de Freud no es animada a mi no me interesa si tiene un bonito brincando o si Freud mueve la cara o que les diré si se abre un telón como tipo powerpoint lo que no me interesa a mí es que cuando menos cinco diapositivas sean interactivas que yo pueda interactuar con ellas déjame les pongo otros ejemplos por ejemplo aquí está Sigmund Freud ahí está una foto toco la foto miren en cuanto la toco ya ya me habla ahí de de que de niños se cambiaron a Viena de que trabajó 75 años ahí etcétera entonces yo puedo interactuar con la foto al mover la manita eso me genera la interactividad les digo no me acuerdo bien cómo se hace pero ahí mismo en Genial dice opciones quieres que sea interactivo o que sea animado pues le vas a poner interactivo entonces te va a mandar una liga y creo que ahí subes este la información que va ligada a la foto nada más no vayan a ponerle animado ponganle interactivo ok todos estamos de acuerdo todos están cachándome si si de acuerdo voy a pasar ahora también se pueden poner pequeñas informaciones por ejemplo aquí la foto es interactiva pero también en esta aquí en info eh hablo de que eh por ejemplo se sabe que en la relación sexual con la esposa duró muy poco eh aquí en info es una liga que me va a sacar a otra página fíjense si se digan que me sacó otra página o sea ya no soy en Genial estoy en una página de Word perdón de 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 Google ¿sí? ¿sí la ven? sí se ve bueno entonces aquí me va aquí en esta página eh ay no pero es que ya me en esta página nos dice las relaciones peligrosas de Sigmund Freud y su cuñada ¿sí? ¿sí están viéndolo? porque yo afirmo en Geniali que después de que tuvieron el último hijo que fue Ana Freud este la esposa de Freud y Sigmund Freud el padre del psicoanálisis ya no tuvieron relaciones sexuales sin embargo como era una casonona grandota donde él vivía con muchos cuartos pues él hospedó a la hermana de su esposa y en vez de meterse en la habitación conyugal de la esposa se metía ¿a dónde creen? a a a la habitación de la cuñada tenía él relaciones con la cuñada de hecho si ustedes no me creen ¿por qué puse esa información ahí? porque es muy grave lo que estoy diciendo que Freud y la cuñada fueron tuvieron un amaciato de muchísimos años porque la cuñada vivió con él hasta que pues bueno de plano Freud ya ha sido viejito y ya no podía este o ya no quería tener esos placeres con la cuñada se fue apagando pues la relación pero esto que estoy diciendo es muy grave ustedes lo saben ¿no? estoy acusando al padre del psicoanálisis de ser este de faltar al juramento del matrimonio que ahorita al presente pues no es tan grave pues yo sé que ahorita pues los divorcios están a la orden del día pero de cualquier manera para que no me diga a mí la persona que revisó el material oye ¿por qué estás poniendo cosas tan feas de Freud yo por eso puse en la liga ¿sí? cuando uno va a poner algo así medio curioso déjate presento a mis alumnos se llama Michi ¿y qué? ¿tienes hambre o a qué vienes? porque solamente me busca cuando tiene hambre bueno ya saluda saluda con la manita bueno está bien lo que quieres perdone entonces lo que vamos a hacer es una presentación interactiva ¿sí? por ejemplo aquí en esta foto ¿sí se fijan? hay interacción de hecho esta liga no sé es que me apareció un mensajito aquí no sé no sé qué signifique bueno entonces les decía las obras principales de Freud aquí están o sea ustedes con toda confianza pueden agarrar mi presentación y reproducirla copiarla pues pero no pueden copiarla igualita porque entonces sería plagio tienen que ponerlo con sus propias palabras lo que yo puse aquí y como pueden ver ahí están porque les van a pedir los dos principales libros de Freud y ustedes se fijan en cuanto pasó el curso es interactiva que es lo que nos pide por fuerza ¿cómo se dice? la ¿cómo decirlo? la la rúbrica dice que sea una presentación interactiva y sugiere el programa Geniali o Visme hay otros hay otros programas mucho más avanzados que Geniali que la verdad yo no los entiendo pero están muchísimo más padres la parte interactiva está mucho más bonita pero yo no los conozco por eso yo me voy con Geniali porque es el que sí conozco ahora también hay powerpoint interactivo pero no es el powerpoint normal y común y corriente que nosotros conocemos porque el powerpoint común y corriente que conocemos es para hacer animaciones que brinque el monito que se abra solo que se cierra sola la imagen o que vuelve una palomita no sé si me explico si me explico ¿no? eso lo hace powerpoint pero eso no es interactivo eso es animado entonces necesitamos una presentación que sea interactiva entonces voy a seguir avanzando miren toco en la foto y siempre está vean aquí este es el aparato psíquico aquí se hizo aquí sí lo hice interactivo si se digan que está interactivo también digo animado ¿por qué? porque se expandió ¿verdad? pero por ejemplo cada uno de estos elementos del aparato psíquico en la realidad externa lo explico el yo consciente el yo preconsciente el yo inconsciente la resistencia lo reprimido lo reprimido el ello el ideal del yo la conciencia moral y el super yo o sea todo está ¿cómo se dice? todo es interactivo si alguien no entiende algo del aparato psíquico ¿qué es la resistencia? pues le pongo aquí el curso y ahí viene lo que significa o ¿qué es el super yo? a ver y ahí viene lo que significa o ¿qué es la realidad externa? ¿no? o ¿qué es el yo consciente? entonces este es el mapa del aparato psíquico que ustedes también tienen que hacer y lo tienen que hacer interactivo ¿sí? ¿si les queda claro? yo lo hice también animado pero pues porque quise lucirme con el maestro no era obligatorio que fuera animado de hecho y si lo hacen animado y no interactivo pues es muy malo pero si lo hacen interactivo y de repente hacen una o dos animaciones pues están este teniendo más méritos de haberlo hecho ¿ok? entonces déjenme sigo avanzando aquí esta foto también es interactiva también esta es interactiva y las conclusiones yo pongo yo puse varias miren así es como se cita con el protocolo APA de Word lo hace automáticamente APA ustedes solamente ponen de qué libro fue en qué en qué fecha quién es el autor la editorial y ya nomás la apachurran a bibliografía en donde está el APA de Word de hecho en la liga que les mandé ahí viene como citar con APA de Word para no bajarles puntos algunos no sé si copiaron y pegaron eso no se vale tienen que hacerlo ustedes tienen que nutrir el APA de Word o el APA que está automatizado para que para que Word lo despliegue ustedes tienen que que nutrirlo ¿no? de cualquier manera pues yo sí este pues hice hasta lo imposible por hacerlo bien ¿no? déjenme dejar de compartir pantalla ¿cómo dejo de compartir pantalla? bueno no sé hasta aquí dudas sobre la diferencia entre interactivo y animado a ver voy a Rosy no no tengo ninguna duda ok entonces con todo respeto les voy a pedir que a partir de hoy tienen hasta el domingo no es es bastante tiempo para que lo hagan bien les estoy regalando obsequiando mi propia liga de lo que yo hice para que ustedes tengan un ejemplo de cómo se hace de cómo hacerlo interactivo y no nomás eso les estoy regalando lo que deben de hacer porque exactamente eso está en la rúbrica la presentación que yo hice no la pueden hacer idéntica ni tomar las mismas fotos ni nada porque eso es originalmente mío ¿sí? pero sí pues que se den una idea y ya ustedes lo construyen ¿eh? con sus propias palabras por supuesto acuérdense que si alguien pone algo textualmente de internet y no es con sus propias palabras y yo me doy cuenta de eso porque a lo mejor yo ya lo había leído no sé entra en marcha el protocolo de deshonestidad académica que también se los compartí en el en el ¿cómo se llama? creo que se los mandé a su correo electrónico el protocolo de deshonestidad académica entonces por favor no vayan a hacer nada de copiar y pegar y cosas por el estilo ¿no? o si copian y pegan pues pónganle entrecomillado y todo lo demás y todo lo demás yo nomás tengo uno ¿qué significa eso? y bueno y todo lo demás que sepan la citación de APA ahí dice les estoy mandando el video donde ustedes pueden hacer el protocolo APA yo sé que se les se les está cargando tanta cosa yo sé que es mucho lo que lo que este es mucho lo que tienen que estudiar primero que nada como citar con APA porque también va la misma situación en el reto 3 si alguien no cita bien con APA pues le voy a bajar los puntos referentes a eso pero lo más importante porque no son muchos puntos los que se bajan por hacerlo mal con APA lo más importante es que sea interactivo y no animado o interactivo y algo animado ¿para qué? para que tengan sus 100 puntos y que lo entreguen antes del domingo todavía lo pueden entregar hasta el otro día o sea hasta el lunes siguiente pero que no pase de la hora de la clase ya cuando pasa la hora de la clase que sería de 2 a 3 de la tarde más o menos entonces ya no se puede y no sé si tengan algún otro comentario ya para despedirnos o duda bueno yo nada más quería comentarle que quedan como 2 minutos de sesión y no sé si va a pasar esta lista o algo aquí se queda grabado de hecho les voy a mandar este el video les voy a mandar el video porque una disculpa pero yo debería haberlo puesto a grabar luego luego y se me olvidó y lo puse a grabar este antes y y ya nos comimos 20 minutos sin querer pero pues ya les dije lo más importante este video va a quedar vamos a subirlo pero lo voy a subir en youtube y ya nos queda muy poquito menos de un minuto algún otro comentario lo más importante es que ustedes hagan interactivo si alguien apoya a AIDET por favor se los agradecerá mucho AIDET para eso está whatsapp cualquier duda que tengan me pueden hablar por teléfono me pueden escribir por whatsapp pueden hacerle el comentario en el grupo pueden mandarme un correo electrónico un mensaje las puertas mías están abiertas igual las de sus compañeros les mando un abrazo muchísimas gracias saludos besos a todos abrazos a todos y todas hasta luego bye hasta luego gracias gracias hasta luego gracias gracias al contrario suyas órdenes hasta luego bye bye